Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto Donde fue tentado por el demonio durante 40 días No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre El demonio le dijo entonces Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan Pero Jesús le respondió, dice la Escritura El hombre no vive solamente de pan Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra Y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos Porque me han sido entregados Y yo los doy a quien quiero Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá Pero Jesús le respondió Está escrito Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto Después el demonio lo condujo a Jerusalén Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo Porque está escrito Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden Y también Ellos te llevarán en sus manos Para que tu pie no tropiece con ninguna piedra Pero Jesús le respondió Está escrito No tentarás al Señor tu Dios Una vez agotadas todas las formas de tentación El demonio se alejó de él hasta el momento oportuno Esto es Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Maipú El neurágico lugar mariano Donde está Nuestra Señora del Carmen Vamos a hacer comentarios sobre el Evangelio de hoy El primer domingo de cuaresma Las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto Y que por cierto, también son tentaciones para ti Y para mí Y para todos nosotros El enemigo siempre va a querer apartarnos del camino del Señor Del camino de la bendición Y no va a querer que tú cumplas la misión que Él quiere Para ti, para tu vida Por eso te va a tentar con riquezas, con poder Y con muchas formas distintas Jesús, conociendo la Palabra del Padre Conociendo la Palabra de Dios Pudo repeler esos ataques del enemigo Por eso, la recomendación es acercarnos al texto del Evangelio Leer frecuentemente la Biblia en este tiempo de cuaresma Es una buena opción para que nuestro corazón se abra a la gracia El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a seguirlo A seguir su caminar Y nosotros que seguimos a Jesús Obviamente vamos a pasar por tentaciones Pero no desmayes Porque el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Viene a ayudarnos A fortalecernos Y a guiarnos hacia el Padre Ánimo Y sigamos practicando Todas las obras de este tiempo de cuaresma La primera tentación que sufrió Jesús Fue respecto del hambre Él sufrió hambre Y el enemigo le decía que le ordenara a esa piedra Que se convirtiera en pan Nos hace recordar también Que Jesús es el pan de nuestra vida Él es el alimento Su palabra es el alimento que necesitamos Para nosotros Para cada día Muchas familias rezan y bendicen los alimentos Que es una buena práctica Reincorpóremola en nuestra actividad diaria Bendigamos el pan Y compartamos ese pan Recuerda también que Dios En el camino al desierto Envió el maná caído del cielo Hay mucho simbolismo en esta lectura Pero lo más importante es Recordar que la palabra de Dios Es también nuestro alimento La segunda tentación Es la tentación de las riquezas Y en este mundo Estamos llamados A tener la mejor casa A tener el mejor auto A tener grandes vestiduras Pero sabemos que lo más importante Es lo que reina en nuestro corazón Recordemos y pidamos al Espíritu Santo Que refuercen nuestro ser interno Ese hombre espiritual que llevamos dentro ¿Cómo podemos alimentar a este hombre espiritual? Con la palabra, dijimos Con la visita del Santísimo Sacramento Visitando la Eucaristía Compartiendo la Eucaristía Haciendo la penitencia Reconciliándonos con Dios Y también haciendo las obras espirituales Así que, ánimo Fortalezcamos ese hombre interior Que llevamos dentro La tercera tentación Lánzate de lo más alto del templo Total, los ángeles te van a sostener Y tu pie no te pesará ninguna piedra Eso nos hace también recordar Que Dios nos protege siempre Pero no es necesario poner a prueba Esa protección Él se preocupa de ti Cada mañana, cada tarde Cada amanecer Él te provee de alimentos Y lo más importante Y lo más importante es no poner a prueba El corazón amoroso de un Padre Que nos ama con un amor eterno No es necesario probarlo Porque sabemos que Él está ahí siempre Para bendecirnos Para cuidarnos Y para protegernos Y para que logremos salvar nuestra alma Este tiempo especial de cuaresma Es un tiempo para volver todo nuestro corazón Y lo más importante de esta lectura Es que Jesucristo sea nuestro Señor En todas las áreas de nuestra vida Ese es el centro A la cual estamos llamados A poner nuestra mirada A nuestro corazón A nuestra mente En este domingo Señor Jesús Quiero que Tú seas mi Señor Que seas el Señor De mi vida De mi historia De todo lo que hago De todo lo que soy De todo lo que tengo Reflexionemos Al respecto Con esta hermosa canción En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga Después de esta hermosa canción que nos llama a conocer a Jesús como Señor Y volver a comprender el maravilloso sentido de su amor Que nos sigue llamando Llamando No sabemos por qué nos llama Nos llama porque nos ama Porque nos quiere Porque nos necesita Porque quiere que estemos dentro de él Que seamos parte de él Por eso no te olvides Reflexionar en esta semana De que Jesús sea el Señor de toda nuestra historia De toda nuestra vida Que tengas una bendecida semana En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y recuerda Suscríbete al canal de la bendición Al canal del Espíritu Santo Para que recibas todas estas enseñanzas Y compártelo con tus amigos Bendiciones Gracias Suscríbanse al canal de la bendición Suscríbete al canal de la bendición Del Espíritu Santo